de trabajo. ¿Quiénes y por qué razón han tomado esta medida, Brenda Moncada? Muy buenos días nuevamente compañeros en estudio en la Asociación de Extrabajadores Bananeros del Norte de Honduras, específicamente ex empleados de la finca bananera de la Standard Fruit de Honduras. Afectados desde hace 25 años, pues ellos han tomado la decisión de dejar de comer para que el gobierno les atienda. Me acompaña el apoderado legal, ¿cuál es su nombre? Germán Rosales. Don Germán, ¿qué es lo que está ocurriendo y por qué sus clientes están tomando esta decisión? Mire, en primer término, esta no es contra la compañía, porque la compañía está anuente a resolver este problema, porque está haciendo hasta ofrecimientos de pago. El problema es interno de la asociación, porque se han conformado dos juntas directivas, que la que yo represento considero que es la legítima, la legal, y la otra pues que se ha inscrito de una manera irregular, la cual la tenemos demandada en los juzgados. Pero nosotros, aún así, ¿verdad? Yo como juzgado puedo retirar a la demanda una vez que lleguemos a una conciliación entre ambas directivas e inmediatamente se llama la compañía a sentarnos para allá a negociar, porque la compañía está anuente a resolver este problema. Entonces, el problema es de la Secretaría de Trabajo que reconoció a las dos asociaciones, a los dos sindicatos. No, no las ha reconocido. Recuerde que esta es una asociación y las asociaciones se inscriben en Gobernación y Justicia, ¿no? Lo que sucede es que el Ministro de Trabajo es el coordinador de un decreto, es el coordinador de este decreto ejecutivo, ¿verdad? Es el problema creado por el gobierno de la República y es el que tiene que resolverlo. Por eso nosotros exigimos que nos reciba inmediatamente para que resuelva este problema de estas dos juntas directivas. Al no haber una conciliación, entonces vamos a esperar que resuelva el juzgado de la demanda que tengo contra esta junta directiva ilegal, la cual la vamos ganando, porque estamos viendo todos los días esa demanda, la estamos ganando y damos esta oportunidad para que conciliemos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar con los que han iniciado esta huelga de hambre. Ellos han mencionado que desde las 3 de la mañana, pues, no ingieren alimentos. ¿Cuál es su nombre? Evilio Montoya. Evilio, desde las 3 de la mañana han iniciado esta huelga de hambre. Es correcto, la iniciamos hoy, la Junta Central Ejecutiva de la Asociación de Extrabajadores Bananeros del Norte, Acerván, con jurisdicción geográfica en Atlántida, Colón y Lloro. ¿Cuántos han iniciado esta huelga de hambre? No más somos 6 compañeros, de la Junta Directiva Central, La Ceiba, Tocoa y Coyole Central, sus servidores presidentes de Coyole Central y a la vez Fiscal General de Acerván de toda la región. ¿Cómo pueden suspender ustedes esta huelga de hambre? ¿Qué es lo que están exigiendo? La podemos suspender con la que nos reciba inmediatamente el ministro Madero y con la intervención del presidente de la República, porque este problema ya lleva un cuarto de siglo sin solucionarse. Están los compañeros muriéndose y hay desesperación. Muriéndose por falta de pago, pero el apoderador nos acaba de mencionar ahorita que la compañía sí está dispuesta a pagar. Claro que sí, pero hay algunas situaciones al interno que no permiten que esto se realice con las normativas de ley correspondientes. Efectivamente, se están muriendo porque la enfermedad los ha agobiado y por las circunstancias económicas y sociales que el país atraviesa. Entonces, es lamentable la situación de los compañeros y exigimos pronta atención a esta situación al ministro Madero y al presidente de la República. ¿Por qué demandaron ustedes a la empresa? No, está a la empresa. La empresa recibió el dinero de las compañías que elaboraron estos venenos, 1.050 millones de dólares hace tantos años, dos décadas, y no ha podido resolverse este problema. Pero reiteramos, gracias al abogado Juan Orlando Hernández por este glorioso decreto ejecutivo que es la alma, vida y corazón de Acerván en estas problemáticas. Y luego, él, el decreto mismo dicta que se nombre una comisión interinstitucional y por lo cual el ministro Madero es coordinador general por ley. Entonces, queremos que el ministro Madero nos atienda a la mayor brevedad posible y solo de esa manera suspendemos esta huelga de hambre. Muchísimas gracias. Bueno, esto es lo que está ocurriendo en frente de la Secretaría de Trabajo. Yo creo que aquí está poco fácil, compañero. Solo es que el ministro les abra las puertas de la Secretaría y se siente a dialogar con ellos. En estos momentos es lo que nosotros les podemos informar. ¡Vamos con los deportes en HCH!